Orquesta Candelas, está que arde Estoy llorando y estoy sufriendo porque se fue Y se llevo todas mis ilusiones y jugo el color ¡Talentos Producciones! ¡Presenta! ¡A lo que es el momento! ¡Fixxix! ¡Fuera Latina! ¡Con mi amigo! ¡Producto Guerrero! ¡Paga el Zubras, maldita! Estoy llorando y estoy sufriendo porque se fue Y se llevo todas mis ilusiones, mi juventud ¡Apañero, dame un consejo! ¡Quiero buscarla! Y decirle que ya no puedo vivir sin ella Porque extraño tu cuerpo, extraño tu beso Extraño tu aliento, extraño tu pelo Dime qué hago, que sin ella ya no puedo vivir Aconsejame Ya no sufras Luis Miguel, ya basta de llorar Por esa mujer que no vale la pena ¡Olvídala! Escucha lo que te voy a decir Déjala, déjala, ya no la busques Ella no te quiso, ella no te quiere Ni te querrá Pero déjala, déjala, ya no la busques No llores compañero, no sufras compañero Y algo que el amor vendrá Y te amará Si un amor se va, otro aquí vendrá Y te amará No puedo olvidarla Porque esa mujer se ha quedado grabada Aquí confía en mi corazón Y no puedo olvidarla Comprendo Comprendo tu dolor Olvídala El día volverá Pero será muy tarde Porque un nuevo amor A tu vida llegará Estoy llorando Estoy llorando y estoy sufriendo Porque se fue Y se llevó todas mis ilusiones Mi juventud Comprendo Compañero, dame un consejo Quiero buscarla Y decirle que ya no puedo Vivir sin ella Hoy que extraño su cuerpo Extraño sus besos Extraño su aliento Extraño su pelo Ni de te amo Que sin ella ya no puedo vivir Aconsejame Lamentablemente la mujer que tú amas Es aquella mujer que un día me hizo tanto daño Déjala, déjala, ya no la busques Ella no te quiso, ella no te quiere Ni te querrá, pero déjala, déjala, ya no la busques No llores compañero, no sufras compañero Que algo a ti el amor vendrá y te amará Si una voz se va, otra a ti vendrá y te amará No llores compañero, no llores compañero Y el chémole, pa'lante Mejor, digamos juntos ¡Vaya tú, para su ardita! 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 ¡Vaya tú, para su ardita!